Con la venia de la presidencia y el pueblo de México. Hoy la oligarquía, el neoliberalismo, los conservadores y etcétera quedaron en la cuasi izquierda. Gracias a Dios, por eso no me hallé. Hoy, desde el lado correcto de la historia, ejerzo mi derecho de legisladora. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy presento ante esta soberanía dos reservas a la Ley Federal de Derechos, ambas para beneficiar a los grupos de la población más vulnerable. El espíritu de estas reservas es cuidar a un sector por demás golpeado y marginado en nuestra sociedad. Sin duda, la Ley de Ingresos es una herramienta y la más importante para la recaudación de ingresos de nuestro país. Como diputados federales, es nuestro derecho aprobar el presupuesto de egresos de la federación, así como de hacer el análisis, la revisión y, en su caso, las necesarias adecuaciones pertinentes al paquete económico. Es por ello que nosotros, como representantes del pueblo, siempre debemos de velar por el bienestar de las y los mexicanos, principalmente los sectores más vulnerables. La primera reserva que presento ante ustedes es la adición de un artículo, el BIS 21. Esta reserva pretende que las personas mexicanas deportistas, atletas de alto rendimiento, estudiantes de todos los niveles educativos, que pertenezcan a comunidades originarias y afromexicanas, que participen en competencias, concursos u olimpiadas de conocimiento en el extranjero, no pagarán los derechos a que se refiere esta sección respecto a la expedición y refrendo de pasaportes oficiales, siempre y cuando el beneficiario demuestre su participación como representante en los Estados Unidos mexicanos. La segunda reserva es una adición al artículo 185 que establece que en el caso de los registros de título profesional y de grado académico expedidos por instituciones públicas y privadas, debidamente registradas en el Sistema Educativo Nacional, que impartan educación a nivel superior y que tramiten la expedición de la respectiva cédula profesional, se exentará del pago al cien por ciento respecto del monto que corresponde en términos de las fracciones cuatro y nueve a las y los estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, siempre que se acredita el lugar de origen. Estas reservas tienen por bien el apoyo a la economía de nuestros pueblos originarios. Darles un incentivo para que logren sus objetivos sin la preocupación de no contar con recursos como suele ocurrir con su apoyo y de aprobar estas reservas, estaremos cumpliendo con nuestro mandato constitucional y dando protección y garantías a quien más lo necesita. Porque tan solo Chiapas, mi querido estado, hoy enfrenta una ola de inseguridad rebasada como nunca se había registrado. El rezago educativo es vergonzoso debido a la falta de presupuesto y infraestructura educativa, sumado a esto el impacto de la gran corrupción en los tres niveles de gobierno. y sumamos la inútil y equivocada y nefasto modelo educativo en la entrega de los libros de texto gratuito que tanto daño han hecho a nuestro México, doctrinando erróneamente a nuestra niñez, los programas anuales de estudio que también son producto de la corrupción y de la ineptitud y de la dictadura. Para el presupuesto de egresos de la federación del dos mil veinticuatro en el tema de caminos y carreteras de Chiapas, nuestro estado queda excluido y a esto se le suman los sectores de salud, del campo, vivienda y el tiempo no me alcanzaría. Como dice la señora Imas, que ella no ganaría sin los leños quemados. Es por eso que está reciclando todo el daño de México, lo peor de lo que llaman derecha hoy está en la izquierda y no lo digo yo, lo dice la señora Imas, que necesita de ellos para ganar, porque se quedaron acéfalos, porque no creen en sus estatutos, porque nunca lo han leído, no somos iguales, decían. Claro, son peores, porque hoy el pobre más pobre y López más rico. Concluye, diputada. Por el bien de México, primero los pueblos y comunidades indígenas somos pueblo y a México se le desciende de pie, no de rodillas. Gracias, diputada Adela Ramos Juárez. Gracias. Gracias. Gracias.